Con gran placer y orgullo fuimos parte del Martín García Eco Challenge 2016 sumando dos alboradas 380 en la pequeña flota, toda una aventura. Con la guía de Marcelo Álvarez, Valeria Foxtrot, se planteó una estrategia muy simple cruzar el canal Mitre a la altura del kilómetro 38 y medio de allí rumbo directo a la parte sur de la isla Yarvide. Una vez allí, estaríamos a salvo dentro de La Raja, canal que parte en dos a la isla para luego decidir el paso final, cruzar el canal Buenos Aires y llegar al muelle de Martín García. El fin de semana largo nos aguardaba con pronóstico de sudestad a las 15 horas, por lo que adelantamos la salida para las 7 de la mañana. Pensamos que con un mínimo viento lograríamos hacer el recorrido de 20 millas antes de la hora clave. Mientras armamos los aparejos fue saliendo el sol. Día radiante, río despejado, calma absoluta. El pronóstico nos decía unos 10 a 12 nudos, pero no vimos ni uno durante toda la mañana. La mañana funda el aite, fijamos punto de encuentro en la costa este de La Boca de la Raja. Fuimos llegando todos. Nos juntamos las 6 embarcaciones con valientes timoneles. Después salimos escalonados, apuntando al canal Buenos Aires y en ese instante se desató la sudestada. Sin nubes que avisen, nada. Pasamos de unos agradables 8 nudos a 30 nudos. Las velas furiosas, gualdapreando. Todos habíamos tomado rizos, pero ya había que pasar a la siguiente etapa. Elegir una vela sola. Viento fuerte. Un foque rabioso más una ola pegando por la lita no permitió que hiciera contrapeso a tiempo y sucedió lo inevitable. Tumbada. No era una situación desconocida. Llevo trabajo, esta vez con carga. Encontré refugio detrás de una barrera de juncos con el barco nuevamente horizontal. Más tilatado, sobrecubierta y fondeo bien firme. Unas horas más tarde vinieron al rescate dos pescadores en su tracker. Amablemente nos ofrecieron pasar la noche en su racho donde pasamos dos noches esperando a que mejoren las condiciones. A la mañana siguiente pudimos seguir viaje hasta Martín García y de allí emprender el regreso a nuestros hogares para las Pascuas. La salida resultó toda una aventura. Allí quedaron los barcos por unas cuatro semanas hasta lograr tomarnos tiempo en nuestros trabajos y hacer una segunda escapada motor. En un semirrígido con 50 HP, llegamos al cacerío de Ollarbide con corriente mayor a 6 kilómetros por hora y cero viento otra vez. Y trajimos a remolque a los dos alboradas planeando. Festejo final con dos bogas de gran tamaño a la parrilla sabrosísimas. El desafío sigue en pie. Vendrá 2017. Nueva salida a Eco Challenge a Martín García. ¡Gracias!